¡Gracias! Busquen las cosas finas y encontrarás la verdad La verdad es amor, lo que más deja luego pasar Solamente el amor con el tiempo no morirá El fin del camino se hará en realidad los sueños que quieras sentir Siento que el momento es tu caminar, caminar llenando de amor y verdad Al fin del camino podrás encontrar el bien que esperaste sentir Olvida el pasado pues no volverás con cero el amor que hay en ti Al fin del camino habrá un despertar de nuevo volver a vivir Si en todo momento es tu caminar, caminar llenando de amor y verdad Al fin del camino en ti llevarás la fe y la ilusión de vivir Tus sueños de siempre serán realidad en un mundo nuevo y feliz Al fin del camino en ti llevarás la fe y la ilusión de vivir Tus sueños de siempre serán realidad en un mundo nuevo y feliz 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 En un mundo nuevo y feliz